Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, en la ciudad de La Ceiba apenas caen unas cuantas gotas de lluvia, se inundan algunos sectores que ya es tradicional, como en el caso de las calles aquí en la cercanía del mercado San Isidro, donde el día de ayer cayó una pequeña lluvia y esto provocó que estos sectores se inundaran y a la vez la cantidad de basura tapar a los tragantes de este sector, que están ubicados en este sector. Tragantes que se encuentran obstaculizados o ya más bien asolvados desde hace mucho tiempo, ya que están colapsados. Pero que sea el presidente de los vendedores del mercado San Isidro que nos da a conocer sobre esta situación que les tiene preocupados a ustedes ya que cada vez que llueve o cae una pequeña lluvia se inunda este sector porque nunca han limpiado las alcantarillas las autoridades municipales. Buenos días, pues sí, ya un poco cansado porque hagamos lo que hagamos nosotros como locatarios, o sea, de nada sirve ordenar todo cuando la raíz está podrida y aquí la raíz ya está podrida y lo saben, no le dan mantenimiento y aquí es urgente. Si tú miras, ayer no llovió la gran cantidad para hacer este desastre. Aparte de eso, que como no se ha cumplido con el pago de aseo, la ciudad está saturada otra vez de basura y de verdad molesta mucho porque aquí tenemos seis, siete compañeros que no pueden abrir sus negocios, una por el olor grandísimo que tiene, ¿cómo se llama? y por la acumulación tremenda de basura y esto, y abonado a esto, que los drenajes están sumamente saturados, hermano, ya aquí, vuelvo y repito, ya no es la novia de Honduras, ya días dejamos de ser la novia o la novia está sucia y lamentablemente la gente que está en los actuales gobiernos no quiere buscar solución para una economía que representa el 65% de la ciudad de La Ceiba. Ahora vemos esta montaña que está aquí en este sector, esta montaña de basura. Usted me dice que el día de ayer habían arreglado en bolsas pero que la lluvia también los destruyó porque esto está en el mero, casi una de las principales entradas del mercado. Correcto, o sea, este te abarca todo el mercado porque te agarra la mera esquina. Mire, hay compañeros que están sumamente molestos. Ayer le pagamos a unos muchachos para que las pusieran en bolsa para que reduciéramos un poco la basura. Creíamos que podíamos que iban a venir. Nosotros andábamos buscando desde ayer un camión que lo lleve a donde tiene que ir la basura y ni aún así pues hasta para buscar un camión hermano aquí no quieren ni llevar la basura porque dicen que les ponen obstáculos allá arriba si no los asaltan y todo. Hasta eso se nos ha encontrado. Que nosotros mismos podamos buscar la solución también se nos hace imposible por la burocracia, perdón. Bien, muchas gracias Franklin Alemán, presidente de los vendedores del mercado San Isidro. A esto hay que agregarle que en la ciudad de La Ceiba el sistema, la empresa contratada para la recolección de basura se encuentra completamente paralizada por falta de pago ya que se les está debiendo desde el mes de mayo a la fecha y no han hecho ningún convenio de pago con la municipalidad ceibeña. Y esto ha provocado que en todo el centro de la ciudad de La Ceiba estén las montañas de basura como se pueden ver en imágenes. Desde la ciudad de La Ceiba, en cámara, José Contreras, informando Ramón Maldonado. Muy buenas. Bien, muchas gracias compañero.